Rafa Malasca Allá viene la tropa Dame felicidad Si me quieres cosas buenas Aquí en Cali me voy a quedar Dame felicidad Porque en mi alma doy tristeza Y en mi mente siempre estás Dame felicidad Mi debilidad Eres mi debilidad Dame felicidad No te lo pienses Suéltate el moño Quiere mi mamá